Desde hace tiempo nos conocemos Pero este miedo que tenemos No nos dejas ser felices Solo mírame y dime que sí Yo sé que tú me quieres Pero ahora no se puede Solo déjate llevar Abre tu mente y nada más Quiero estar junto a ti Espérame Sin ti mi vida pierdo La razón Tú y yo Solamente tú y yo Estar unidos hasta poder vivir Una canción que nos haga sonreír Tú y yo Solamente tú y yo Solamente tú y yo Solamente tú y yo Solamente tú y yo Estar unidos hasta poder vivir Estar unidos hasta poder vivir Tomado siempre de la mano hasta el fin Lo que siento por ti Lo que siento por ti Nadie lo entiende Estar unidos hasta que nos haga sonreír Estar unidos hasta poder vivir Solamente tú y yo Solamente tú y yo Solamente tú y yo Estar unidos hasta poder vivir Estar unidos hasta poder vivir Tomado siempre de la mano hasta el fin Tú y yo Estar unidos hasta poder vivir Amén.